¡Déjame sobre ti! ¡Hola a todos! Yo soy Gloria. Y yo soy Oscar. Bienvenidos a un nuevo video de la Academia de Idiomas SMART. Y si tu entrevista de trabajo se parece un poquito a la que acabas de ver. Hoy vamos a aprender vocabulario avanzado en inglés para conseguir ese trabajo deseado. Bien, empecemos. Cuando te pregunten esto, Tell me about yourself. No respondas esto. I am happy and responsible and I talk with the people. Bueno, decir I am happy, responsible no es que esté mal. No, no está mal. Pero usar este vocabulario tan básico en una entrevista de trabajo puede hacer que suenes no calificado para el puesto. Es mejor que utilices otras palabras más sofisticadas. Mejor puedes decir cosas como las siguientes. También puedes utilizar palabras como cheerful o joyful en lugar de decir solamente happy. También, en vez de decir responsible todo el tiempo, puedes decir reliable. Y otras palabras además de sociable pueden ser relatable o approachable. Cuando te pregunten esto, What are your strengths? No respondas algo como esto. I am clean and I don't... I don't... I don't get distracted in my work. Y bueno, las expresiones como clean y get distracted sí se pueden decir, pero se pueden reemplazar por unas mejores. I keep my environment neat and organized and I'm always focused on my duties. Otras expresiones que podemos utilizar son well turned out o well arranged para decir que somos muy organizados. O también podemos decir cosas como diligent o engrossed en lugar de decir solamente focused. Perfecto, pasemos a la siguiente pregunta y si te dicen esto. Now tell me some of your negative traits. Uy, no, de estrés. De estrés because I am impatient and I get angry. Ok. Bueno, se aprecia la honestidad, la sinceridad en la entrevista, pero como que realmente te estás haciendo como mala publicidad. Entonces... Piro al pie. Sí, mejor di algo como esto. Well, I might be a little uptight since I get irritated when things are not done quickly, so it kind of gets me a bit moody. Bien, uptight y moody son dos palabras que podemos usar para hablar del temperamento sin dejar de sonar profesional. Otra expresión muy creativa que podemos usar aquí es push to my limits, que es decir, como que estamos así súper súper enojados. La pregunta clave que te puede salir en una entrevista de trabajo es la siguiente. Why should I hire you? I do my job very well and I listen to my voice. Existen expresiones que te pueden ayudar a comunicar la misma idea, pero sonando mucho más profesional, más diplomático. I'm very proficient at my work and I know how to follow instructions properly and I look ahead of situations. Bien, aquí proficient es una excelente palabra. También tenemos otra alternativa y es my expertise relies on y ahí añades tal tema o tal habilidad, tal campo. Y otra expresión que podemos decir para decir que somos juiciosos pueden ser dutiful o lo abierto. Perfecto, llegamos a nuestra última pregunta. Where do you see yourself in five years? I want a better pay and a good position in the company. Bien, tal vez ser tan directo no sea tan conveniente. Así que vamos a usar otras expresiones. I'd like to become successful and see my income increase and also grow professionally inside the company. Thank you for coming in today. You can expect to hear bug from us next week. And well, have a nice day. Bien, algo más que podemos decir para reemplazar successful es decir prosperous o wealthy. Bien, ¿qué tal los tips? ¿Qué tal el vocabulario? Recuerden que es muy importante que vayamos ampliando el vocabulario para sonar de manera apropiada en todos los contextos y especialmente en uno tan formal como es una entrevista de trabajo. Entonces, en la descripción del video les hemos dejado todo el vocabulario que utilizamos el día de hoy para que lo puedan repasar ya con más calma. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Van a encontrar una gran cantidad de contenido muy variado y pueden dejarnos en los comentarios qué otras cosas les gustaría saber. Nos vemos en la próxima. Pienso Smart. Si no teic. No teic. No teic. Cort